Frenadeso Noticias Los derechos del obrero para la guerra y la batalla ponía el pecho de primero y con la piedra en la mano falleció como un guerrero. Osvaldo lo mató, un sicario, el City Cup, por orden de Juan Atoña, el maldito le disparó, de un disparo al corazón, la vida perdió. Mataron su cuerpo pero se inmortalizó. Osvaldo Lorenzo, presente, Luigi Arguelles, presente, Rufino Frías, presente, Chito Barrantes, presente, Bustaquiam Bende, presente, Aliro Miesmi, presente. Como familia recordamos cada año y con el Suntra junto, agradeciendo al Suntra y a todos los familiares que nos apoyan. Y si hay ciertas redes sociales que todavía hablan de eso, pues por lo menos hoy en la mañana había mensajes directos de diferentes medios. Y también, por otra parte, a veces nos sentimos mal porque sabemos que el autor del crimen de mi hermano está libre por fallos de la corte que son gente que hoy en día le vale el sufrimiento ajeno. Y entonces, exigimos justicia porque para nosotros los familiares nos preocupa porque somos del mismo barrio, somos de la misma provincia y tenemos esos asesinos en la calle sabiendo que somos familiares de él y que pedimos justicia cada día. Nos sentimos por parte de nosotros, nos sentimos todavía mal, se puede decir así. Hoy se cumplen 11 años de la vil asesinato del compañero Osvaldo Lorenzo. Juana Peña, City Cop, los sicarios están en la calle gracias a la corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Así lo denunciamos. Hoy el país vive una vez más esta coyuntura de podredumbre, de corrupción que han generado el PRD, el cambio democrático, el arnulfismo, el Partido Popular, el Molirena, los empresarios que han robado el erario público y que tienen podrido todos los órganos del Estado. Así que eso es importante compañeros que lo recordemos hoy hace 11 años y efectivamente lo vivimos como si eso hubiese sido ayer. ¿Y por qué? Porque año tras año nosotros venimos a este punto, a este punto. Esta es una forma también de educar al obrero. Hoy, miles y miles de trabajadores que han pasado por las filas de Odebrecht reciben el beneficio que todos nosotros tenemos. Pero eso costó la vida de Osvaldo Lorenzo, costó preso, costó herido, costó puñalado. Sí, efectivamente hoy nos encontramos aquí en el cementerio brindándole honor y gloria a nuestros mártires, a Osvaldo y a Luis Arguelles, que fueron asesinados cobardemente por la policía y por el sindicato amarillo. Hoy queremos expresarle al resto de los trabajadores que hoy, más que nada, tenemos que estar en la unidad, seguir luchando por nuestros ideales para conquistar un nuevo Estado. Sin embargo, hoy vemos las declaraciones de la procuradora que hay un acto de corrupción en los tres órganos del Estado. Precisamente el sindicato ha venido luchando, demandando y denunciando todos esos actos de corrupción y es el momento en que el obrero mantenga la unidad y luchemos por un mejor país. Porque sin luchas no hay victoria, porque sin luchas no hay victoria, porque sin luchas no hay victoria, no hay victoria, sin lucho ganando. Másico reporto de Viva los Mártires de la Organización Borrera. Frenadeso Noticias.